Buenas tardes a todos, Dios los bendiga, espero que todos estén bien. Bienvenidos todos al canal de Ed y Naomi. Y bueno, quería pasar por aquí para compartir con ustedes, claro, con la palabra del Señor. Y quise traer el tema de hoy, aunque voy a traer el tema de la iglesia, ok. Me faltan creo dos iglesias en el apocalipsis, pero ayer estaba mirando algo que me conmovió como CNN puso algo, un comentario, ¿no? De que van a imponer más aún el ayudar a las escuelas con los maestros y los niños. Tú sabes que los niños a veces cuando tienen cierta edad, pues tienen que la energía tan grande, ¿no? Pero es lo normal. Entonces energía, se ponen hyper y bueno, apareció el CNN, estaba haciendo un comentario. Me gustaría tener mi computer para enseñarle, ¿no? Y mostrarles a ustedes, pero es que no encuentro mi computadora grande, mi tab grande. Este, pero empecé a leer y digo, wow, Señor, con todo lo que está pasando, con todo lo que están promoviendo del pecado en esta nación, ok. Esta nación por muchos años ha sido tan bendecida y por muchos años siempre todas otras naciones están, los ojos siempre puestos en los Estados Unidos de América. Y esta nación ha sido tan, y está siendo tan corrupta, y no solamente que el pecado lo está cometiendo aquí a gran nivel, pero lo está promoviendo a otras naciones y promoviendo. Cuando fueron a Cuba, cuando el presidente Obama y fue Beyoncé, imagínense ustedes, el artista Beyoncé a Cuba, y se abrió todo ese inané, la computer y todo el celular y todo eso. Yo sé que en mi corazón hay algo más profundo detrás de toda esa visita, que es simplemente un hecho de unión y, ay, qué bueno abrir las puertas. No, no, es algo más allá de eso, es algo espiritual. Aleluya. Este, y viendo eso, como están las cosas hoy en día, a nivel que yo digo, wow, Señor, cada día veo peor y peor las cosas. Estamos viviendo, palpando con nosotros mismos aquí en el 2024, las cosas a catástrofes que están pasando, ¿ok? En lo material y en lo espiritual, en lo emocional, en todas las áreas. Aleluya. Y todavía no buscan de Dios, todavía al contrario. Este país sigue haciendo más locura, sigue abriendo más puertas abiertas Satanás, que el Señor los reprenda, ligándose con otras naciones, ligándose con propósitos diabólicos. Aleluya. Y el juicio de Dios ya viene. Y cuando yo veo esto en CNN, acerca de los niños, de promover a muchas maestras que hagan el yoga. Y ahí yo dije, yoga. La primera vez que yo oí esa palabra. Y empecé a ver a gente haciendo ejercicios raros. Y yo, sin saber nada de lo que hay detrás, sin saber ni de quién era ni de dónde era, ya en el espíritu me conmueve. Siempre ha sido así, ¿ok? Es como diseñir desde el ego, sin saber lo que más a profundo hay, pero ya el Señor me alerta. Aleluya. Y cuando yo vi eso y oí eso la primera vez, yo dije, uff, no, hay algo diabólico detrás de eso. ¿Ok? Quizá para mucha gente, aleluya, a un cristiano. Yo no diría cristiano, porque un verdadero cristiano, aunque sea imperfecto, aleluya, pero está conectado con el Señor, como muchos líderes en la palabra de Dios, Moisés, Esther y tantos líderes que pasaron en medio de sus dificultades, en medio de que fallaron, como David y muchos líderes fallaron, pero Dios los usó. Aleluya. Porque tenía un corazón sincero y agradable delante del Señor y trataban cada día de agradar a Dios. Pero hoy en día estamos como son en Gamorra, que no quieren oír y quieren promover aún más el pecado y van promoviendo el pecado, no solo a otras naciones, a los hijos nuestros, a nuestra juventud, aleluya. Y yo dije, wow, Señor, yo tengo que traer esto. Porque por años yo llevo diciendo eso, en contra de eso. ¿Me acuerdas de mi trabajo? Cuando yo trabajaba ya trabajé por 32 años. Pero me acuerdo que siempre, una vez al año, siempre hacían entrenamiento. Y te traen mucho entrenamiento importante y bueno, que es bueno para nosotros. A veces nos enseñaba a hacer CPR y cosas para los niños, adultos y cosas así, diferentes tópicos, para estar alerta, ¿no? Y me acuerdo una vez que hicieron algo parecido. Me pusieron una música bien rara y todo el mundo relajado y todo el mundo haciendo. Y yo me quedé sentada. Yo no me moví ni un dedo. Yo no hice nada. Porque mi espíritu dijo, aquí esto está detrás de estas culturas. Yo no voy con ninguna cultura, ningún paganismo, nada. Yo voy por medio de lo que el Señor pone en su palabra. Porque el juicio de Dios va a venir a ti, a mí, a todo el mundo. Y si no estamos ready, preparados y no nos alejamos de las cosas del mundo y sus placeres y sus pecados, no nos separamos y nos conectamos con Dios, el juicio de Dios va a venir. Aleluya. A las naciones, a nosotros. Y el juicio final, que siempre digo, va a ser cuando estemos delante de la presencia de Dios. Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Eres bienaventurado, un varón firme, fiel, que no anduvo en consejos de malos. No estás con consejos de malos. No estás con el mundo. No estás con aquellos sinvergüenzas. ¿Ok? No estuvo en camino de pecadores. No estuviste con el camino de pecadores. ¿Ok? Estamos en el mundo, pero no con el mundo. Estamos en el mundo, pero no con el mundo. Aleluya. Ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Ahí. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. La delicia de cada ser creyente, persona. Aleluya. Su delicia. Su placer es, dice, que en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la ley? La ley de la sagrada escritura, de Dios, de la palabra, la ley. Aleluya. Medita de día y de noche. Y traje esto, medita de día y de noche. En la palabra de Dios. En sus grandes proezas. En sus milagros. En sus cosas lindas. Meditar. No meditar. Aleluya. Porque eso es lo que decía Sienel, ¿verdad? Para traer meditación a los niños. Hacer ejercicio y ponernos a meditar. Pero el problema aquí de no hacer ejercicio solamente que hace mucho ejercicio y cosas. Que eso es importante para cada persona. Ese ejercicio. Correr. Hacer otro tipo de cosas. Pero cuando tú, ¿cómo se dice? Ligas. Como decir, no podemos ligar al mundo con las tinieblas y la luz. No podemos ligar a Dios con otros dioses ajenos. Con otras creencias y doctrinas diferentes de la palabra de Dios. Aleluya. Porque aunque hace ejercicio esa cosa, hay algo detrás de eso. Y ahora me puse a estudiar un poquito más, ¿no? Porque yo sé que realmente hay algo detrás de eso. Y alguien, creo que fue mi sobrina. Ella me está diciendo que sí. Que eso es bien peligroso porque la gente se mete ¿a qué? A meditar. A meditar. Cuando tú cierres, tú estás meditando en el Señor. Tú estás alabando a Dios. Tú estás meditando. Tú estás leyendo la palabra. Cuando tú lees la palabra, tú estás meditando en lo que dice la palabra. No solamente blu, 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 blu. No, tú meditas lo que dice la palabra. Aleluya. Pero no meditar como quieren hacer esos niños. Después estaba mirando que eso lleva más de 10 años. 11 años. Que está metido en las escuelas también. Muchos maestras haciendo estas cosas con nuestros niños. Y ahí yo cargo y digo, Señor, con razón. Con razón. Cada vez este mundo y esta nación se pone más darker, más oscura porque le está habiendo más rienda suelta, más puertas abiertas a otras creencias, a otras doctrinas, a otras, ¿cómo se dice? Cosas de otros países que abominan a Dios y lo traen aquí, lo hace nuestra creencia, nuestras leyes. No, 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 no. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando tú meditas desde la noche, no meditar en estas doctrinas que ahora voy a leer. Aleluya. Dice, ¿qué cosa es el yoga? Voy a leerlo porque lo escribí. La palabra yoga. La palabra yoga, en cierta manera, ellos lo creen como una unión, la unión. Una unión, ¿ok? El objetivo de yoga es unir el yo, escuchen bien, unir el yo transitorio temporal o jiva, así le dicen, jiva, con el yo eterno. Así que yo transitorio, transitorio, de transeril. Esta gente se mete en atado profundo porque mi sobrina me dijo eso, ¿ok? Y ella tuvo una experiencia porque ella practicó eso. Y es un testimonio que ella puede decir. Y así como ella, muchos allá que están confundidos y creen que es simple hecho de unirse a quién. Es como gente que están leyendo, están leyendo, están uniéndose al enemigo, están uniéndose a los demonios, da, el diablo, del señor, los reprenda. Dice, transitorio temporal o jiva con el yo eterno. Escuchen, el temporal con el yo eterno. Infinito o Braham, así le dice que Braham es el concepto hindú de Dios. Braham, Braham, así le dice el concepto hindú de Dios. Imagínense ustedes, ¿qué Dios están hablando ellos? ¿Por qué no es el Dios que es el Dios del cielo y la tierra? No. No. Aquí yo puse, se dice que las posturas y ejercicios de respiración, porque así hacen. Respira profundo. Hazle este ejercicio para atrás y el otro para acá y el otro para allá. Respira profundo. Y la musiquita. Se dice que las posturas y ejercicios de respiración son considerados como los pasos de tres y cuatro que buscan la unión, que buscan. Así que eso te lleva, que buscan la unión con el llamado Braham. Y aquí, ¿qué yo puse aquí de Braham? ¿Ok? El nombre de Dios llega a ser uno. Aquí puse. Ve, infinito Braham, el concepto hindú de Dios. Es una disciplina espiritual que pregona y llevan al alma, escuchen, y llevan al alma, samají, es decir, a un estado en que lo natural y lo divino se convierten en uno, como dijo ahorita, el hombre y Dios. Y llegan a ser uno, llegan a ser uno, sin ninguna diferencia. Están jugando con juegos extraños, como dice la Biblia. Están jugando con juegos extraños. Todo el que esté practicando yoga, ten cuidado a qué demonios estás trayendo a tu vida sin tú darte cuenta. Estás abriendo puerta abierta al enemigo, a sus demonios, Satanás, que el Señor lo reprenda. Y esos mismos que están practicando el yoga, que trae todo este tipo de cosas raras, antibíblicas, van y están adoctrinando a sus hijos en las escuelas. Niños de 5, 4 y 7 y 8 añitos, allá vienen las maestras yoga. Entonces lo promueven, como digo, están promoviendo el pecado, están promoviendo todo lo que es trayendo, trayendo yendo, y lo sigo diciendo, ¿ok? Que quieren vivir una vida inmoral. Eso es cosa de cada persona. Pero no promover el pecado y no decir que está correcto, ¿ok? Porque un asesino asesina, no quiere decir, aleluya, que Dios no lo va a perdonar. Si se arrepiente, ellos todos se salvan porque Dios los perdona, sigue genuino. Pero tiene que pagar las consecuencias, aleluya. Toda causa de pecado, que es desagradable a Dios, tiene sus consecuencias si no se arrepienten. Error. El yoga ese es un error. Que cree que practicando yoga, Dice, practicando yoga, Consiguen beneficios corporales, Sin ser afectados por su fundamento espiritual. Le puse, yoga no es solamente Una relajación, una flexibilidad, Un ejercicio, pero por medio Físico, para un fin Espiritual. Ahora, ¿qué tú tienes que ver con el exilio? Con algo en más allá. Porque eso es lo que creen. Como los indios No matan a las vacas, porque es casi Como una idolatría. Hay que ser real. La Biblia habla de todas estas cosas. Fuegos extraños. Esos son fuegos extraños. Y la gente se tiran A mí. Tú ves todas esas cosas que uno ve. A veces uno dice, Ay, yo creo que es de Dios. Yo creo que es de Dios. Sí, suena como es de Dios. Uno tiene que tener cuidado Y seguir mirando y observando Y que Dios te dé entendimiento Para tú saber lo correcto Y verte la palabra y mirar. Así que se dice que la postura Y ejercicio de respiración Así que poniendo a nuestros hijos Ahora en la escuela Y llevan de año Pero a parecer quieren promoverlo nuevamente A poner a relajar A nuestros hijos. Así que en otras palabras Lo primero que dije yo anoche Cuando leí esto en CNN Yo dije, wow Quitan las oraciones De las escuelas En este país Donde fue fundado espiritualmente A mí no me importa Quien venga por aquí Y decir, Ay, que si es esta la historia Al final Fue una base Bien fundada espiritualmente En medio de la imperfección Porque ni tú ni yo Somos perfectos Pero siempre hay un remanente Que busque Y quiere agradar a Dios Más que a los hombres Y al mundo Y la vanidad Y toda cosa Que no es de Dios Fundada Y cuando uno está fundado Bajo la base espiritual Bajo la palabra de Dios Todo va mejor Todo funciona mejor Porque Dios está en el asunto Porque Dios está Caminando al frente Y nosotros vamos atrás Aleluya Los líderes Que medio imperfección Siempre haciendo lo correcto Para un pueblo Para una nación Las iglesias Aleluya Pero no Tuvo que venir alguien Y decir No, 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 no Mírate Porque yo creo Esto y esto y esto Yo estoy en este país Entonces A mí me está afectando Porque ustedes están Orando en la escuela Y allá viene el otro Ah, no, porque fíjate Y ahí entonces En vez de ponerse firme Y decir No Están aquí Esta es nuestra creencia Esta es nuestra fundación Pero no Empieza Las papas Podría A meterse Con las papas Buenas Y las papas Podría Cuando entra Con las buenas Si no se saca Tiempo Pudre las demás Aleluya Y es lo que está pasando En las naciones En esta nación Tan linda Que ya No es tan linda Se ha alejado De Dios Empezó a abrirle Puertas A toda esta nación Entrando a este país Con diferentes culturas Diferentes creencias Diferentes idolatrías A ponerlas Y impartarlas En las leyes No de nuestros países De este país Aleluya Y infiltrar Y ir en contra De la palabra De Dios Ir en contra Del mismo Dios Aleluya Y ahí incluye Nuestra juventud Nuestra generación Nuestros niños Aleluya Que están pasando Un nightmare Como digo yo Un nightmare ¿Cómo se dice? Unas pesadillas De viendo ¿Cómo está este mundo? Si Anet Está diciendo De Poner estos tipos De ejercicio Este tipo de yoga A ella no le importa Porque detrás de esto Está Satanás Detrás de todo esto De la Casa Blanca Todo eso De la casa blanca De la gente Toda esa gente Que han aprobado El lesbianismo La banderita Todas esas cosas Es el mismo Demonio Satanás Detrás de todas estas cosas Al punto De llegar Dentro de los mismos Templo Poniendo banderitas Del arco iris Del pride Aleluya Todo ese nivel Están viviendo Nuestra generación Nuestros hijos Aleluya Promoviendo El pecado Promoviendo Estas creencias A un mucho No le va a gustar esto Lo que voy a poner aquí Aleluya Si no te gusta Con mucho I'm sorry Pero yo pongo Lo que está En mi corazón Ok Dice Si no en la ley De Jehová Está su delicia Hoy La ley De Jehová Que es la palabra De Dios No está En las leyes De las cortes De este país En la casa blanca No está Dios Aleluya No, 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 no Pero el que es un hombre Fiel Y que camina Con Cristo Y se aparta Del pecado Aleluya De aquellos malos Sinvergüenza Dice que Medita Medita De día Y de noche Dice que Esta persona Medita Su delicia Es La palabra De Dios Y en su ley Medita De día De noche Será como un árbol Plantado Junto a corriente De agua Que da fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prospera Aleluya No así Los malos Los malos Dice que son Como el tamo Que arrebatan El viento Por tanto No se levantarán Los malos En el juicio Si lo Ni los pecadores En la congregación De los justos Porque Jehová Conocer el camino De los justos Es conocer el camino De los justos Esos que están Batallando ahora En contra del pecado Y nos critican Por criticar Al pecado Dios Te va a juzgar Ese día Si no te arrepientes Va a la senda De los malos Dice que perecerá La senda Siempre de los malos Va a ser que Van a perecer En el lago Del fuego Eternamente Si no se arrepienten Aleluya Y Josué Capítulo 1 8 Dice Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Que está hablando El libro de la ley De la palabra De Dios Si no Que de día y de noche Meditarás En él Vas a meditar En él Muchos Están meditando En el yoga Y los ejercicios Hice esto Y le están dando Rienda Abiertas Al mismo Satanás Y eso Es lo que quieren Transferir ahora Con todo lo que está pasando Más todavía A traer más Doctrina A nuestros hijos Diabólicas Aleluya Aleluya Ay señor Esa sal De verdad Que a veces Me dan ganas Llorar De todo lo que veo Allá afuera Es crazy Dice Si no Que de día Otra vez Aquí dice otra vez Josué 1 8 Si no Que de día y de noche Meditarás en él En la palabra De Dios Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que en él Está escrito Para que hagas Conforme a todo lo que en él Está Todo lo que Está aquí Es lo que tenemos Que hacer No esa doctrina De otros países Ok Que adoran A otros dioses Paganos Aleluya Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Ok Meditar Quitaron Las oraciones De la iglesia Y porque quitaron Las oraciones A perdón De la escuela Porque había un propósito En cada plan Del enemigo No es para el bienestar De nuestro hogar De nuestra familia De tu alma De tu vida No El plan siempre Del enemigo Es Destruirte Destruirte a ti Destruir las naciones Destruir los presidentes Destruir Las iglesias Destruir los matrimonios Destruir nuestros hijos Ese es siempre El plan diabólico De Satanás Desde el principio Aleluya De Hadán Y Eva Destrucción Y que nosotros Nos pongamos En contra De Dios Y es lo que está pasando En el día De En este tiempo En que vivimos En este país Es triste Lo que estamos viviendo Tenemos que tener cuidado Aleluya Yo no sé Tú Si tienes hijos En la escuela Tienes que tener Mucho ojo Mucho ojo Y adoctrinar Por medio De la palabra De Dios Aleluya Gloria a Dios A Enseñarle a nuestros hijos Lo mejor Que tú puedas Yo hice eso Con los míos Ya Uno tiene 34 Tiene ya dos hijos El más chiquito Tiene 31 Ellos Han oído Toda la vida Así como les predico A ustedes La verdad La palabra de Dios Con fuego y batalla En contra del enemigo Pero ellos Han elegido Tienen la semilla De No están No quieren servir al Señor En cierta manera Saben Escuchan Tú sabes Y así Hay muchas madres Muchos padres Batallando aún Desde la hora Pequeña Que quieren adoctrinar A nuestros niños Imagínate Que tus hijos Vengan ahora mismo A decirte No quiero más Servir a Dios Que quiero Cambiarme De lo que yo soy Ahora mismo Y yo quiero Hacer aquello Quiero practicar Esto Quiero practicar Aquello Quiero meterme A otras doctrinas Es la realidad Y tú dices Wow Señor Porque estamos Batallando Con Legiones En las huestes Celestiales Que quizás Ni tú las ves Pero están Ahí arriba Constantemente Cada mañana Que tú te levantas Están ahí Al pendiente Para atacarte Para desilusionarte Para destruirte Para destruir Tus matrimonios Tu familia Tus hijos Tu reputación Aleluya Aleluya Pero en el nombre De Jesús El yoga Si lo practicas Y vas al templo Todavía Ora a Dios Yo no soy nadie Para hacer nada Yo traigo Lo que el Señor Me ponga de compartir Lo que hay Lo que siempre he sentido En contra de esto Sin yo saber Siempre Te digo Siempre he sido así Cuando hay algo Que mira una persona Y a veces Dios en mi espíritu Me dice Y después A los años Pasa exactamente Lo que yo sentí Ok Y sin Yo saber Acerca de Que es eso Yoga Pues También Eso es Que dicen De karma Es otra cosa Ah es karma Ten cuidado Porque esos son Eso viene De algún lado Ok Y a veces Tenemos que tener Cuidado De donde Vienen las cosas Aun los juegos Cuando trajemos juegos A nuestros hogares Es increíble Tú sabes No sé ni qué decir La verdad Porque Mi corazón Se pone como Triste Dentro de mi corazón Se pone triste No sé ni Cómo llegarle A las personas Que pasen por aquí Y entiendan Que es esto Una batalla espiritual Ok Es una batalla Literalmente Constantemente Espiritual Porque el enemigo Sabe que le queda Poco tiempo Y va A traer Aleluya Lo más que pueda Destrucción Total A todo el remanente Especialmente Nosotros que somos Los remanentes Pequeños Que está buscando De Dios Aleluya Los pastores Algunos líderes Remanentes Que de verdad Están fiel En el Señor Tenemos que mantenernos Hasta que Dios Ya pronto Venga por nosotros Porque si no se apura Y no corta los días Ni los mismos Fervientes Como nosotros Así de mal Se van a poner las cosas Así que Cuida a tus hijos De todas estas doctrinas Demoníacas Allá afuera Cuídalos De todas estas doctrinas Demoníacas Parecen natural Normal Cuando al principio Vivían Una mujer con un hombre No estaban casados Antes la gente Te miraba Uh mira Oh no está casado Oh Y ahora todo Que es Normal Ahora es normal Que si Aqueles hicieron Una boda De un hombre con hombre Y mujer con mujer Es normal Es su vida No me meto Pero Dios nos manda Que somos la sal La luz del mundo En esta tierra Y tenemos que hablar Para que tu alma No se pierda Tu alma No se pierda Y Dios Te está diciendo esto En esta tarde Si estás practicando Este tipo De yoga Que el Señor Te ilumine Yo voy a tratar De ver si yo Le hago ¿Cómo se dice? No Un interview No voy a decir Si no un interview No Un Como Practicar Con mi sobrina Porque los testimonios Hablan mucho A veces los testimonios De las experiencias De las personas Te pueden decir Con más detalle Sus experiencias ¿Ok? Para un testimonio Para tu vida Para que tu cambies Y para que te acerques Al Señor Así que Dios los bendiga Yo los quiero mucho Y espero de tal Que Dios los toque Amén Amén